Ok, ok, esto es Rodolfiño Blog acá por YouTube, Twitch, así que vamos a reaccionar a este video denominado Psycho Delia Summer de Alice, este artista que es co-cha-bambino. Disfruten esto y escuchemos. Para empezar voy a decir que desde el ingreso de esa secuencia se escucha bastante interesante. Y desde ya se escucha de fondo el beat que va subiendo los decibeles. Notan que el ingreso El video no tiene cambios de tomas, pero básicamente hay dos personas, o tres direct, el cantante, que es Alice, el del medio, y de los costados pienso que son sus amigos. Chico Delia Summer me trajo hasta aquí Algo que también puedo mencionar es que estaba buscando artistas de música rap y cuando empecé a buscar por TikTok me pareció este artista. Y lo interesante es que no puedo escuchar nada de él porque en realidad toda la música que sacó, que pude ver internamente es básicamente rock, rock alternativo, jazz, soul. Y esta es una canción que tiene algo de un tonalidad más de rap, hip hop, más alternativo. Y suena bastante genial, ¿no? Así que ustedes también pueden dar su opinión. ¿Qué les parece este artista? Que por cierto, no tiene muchos views y la idea, digamos, también de este video es que a ustedes, si les gusta la canción, puedan irlo a apoyar. La economía, somos... Se abre en, estando en Chile El psicodelia summer me trajo hasta aquí El privilegio de saber cómo sentí La experiencia de aprender cómo vivir La vida para mí es como frita Las cosas van llegando a la vida También quiero mencionar que al ingresar hace un rapeo bastante tranquilo Pero lo curioso también es que este artista Liz canta en inglés No sé si han dado cuenta que utiliza algunas palabras Pero también en canciones de rock que he podido escuchar Que hizo en su material o en sus EPs y demás materiales Que logró lanzar independientemente Canta, canta en inglés Y le da una tonalidad bastante ángulo al material que saca Tiene este rapeo, rapeo en español Y hace menciones de diálogo al finalizar su rapeo en inglés Psicodelia summer Asumo que, creo que summer es verano si no me equivoco O primavera o algo así Creo que es verano Y pienso que es psicodelia de verano Tal vez he tenido una experiencia bastante Al tema psicodélico Y por eso coloco el tema Así que, si ve este video a Liz Pues puede explicarnos un poco La temática de cómo sale la canción De Psicodelia summer Así podemos conocer un poquito más Del trabajo que hace También algo que me doy cuenta Es que cuando termina De hacer su rapeo Hay un efecto donde Hace una explosión Y desaparece Que van a darse cuenta Y empiezan a asaltar sus amigos Y creo que es por acá ¡Gracias! 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 Algo que también Me he podido dar cuenta Es que el video Se empieza A reproducir Nuevamente Y ya no de manera Con el mismo Es que la velocidad Tengo que lo En el jam Pero lo repito Básicamente Un par de veces más Y acá Se van a dar cuenta acá Asumo que la canción Lo hizo Un poco Un poco Rápido Pienso Por eso Mencioné En una parte Que lo hace Freestyle Algo que me hubiera gustado También de esta canción Es que Fuera del rapeo Que hizo al principio Que no se Iba a repetir Tres veces Para que Tenga más Contenido Pero básicamente En la primera Parte Es casi toda la canción Porque lo repite Un par de veces Y hubiera sido Interesante Un Que se yo Una estrofa Y que Parte del inicio Sea un coro Y pienso que Ahí hubiéramos tenido Una canción Una canción Bastante completa Aunque En este caso Sea repetitiva Pero no deja De ser gustosa Por la Por la introducción La melodía Y básicamente Así que A todas las personas Que Van a poder ver Este video Pues búsquenlo En YouTube Apóyenle con un like A Liz Y nada Esa es la primera Reacción De esa noche Acá en Profioblog YouTube Y demás Y demás Y demás Y demás